Hoy te enseñaremos a personalizar campos de datos en tu Forerunner 945 LTE. Puedes personalizar los campos de datos en cada perfil de actividad. Empieza pulsando el botón de Inicio. Selecciona el perfil que te gustaría editar presionando de nuevo el botón Inicio. Para este video usaremos el perfil de Carrera. Ahora, pulsa y mantén presionado el botón arriba para acceder al menú. Seguidamente, selecciona Configuración de Carrera. Aquí el nombre puede variar dependiendo del perfil que hayas seleccionado. Ahora selecciona Pantallas de datos. Después, escoge la pantalla que te gustaría editar. Aquí puedes cambiar los campos de datos y reorganizar la disposición. Para hacer esto, simplemente selecciona Disposición. Desde la pantalla, puedes ajustar el número de campos de datos en la pantalla de datos, así como su disposición. Puedes escoger desde uno hasta seis campos de datos. Pulsa el botón Inicio para confirmar la disposición. Una vez escogido el número de campos de datos que quieres mostrar, podrás personalizarlos. Selecciona Campos de datos. Usa los botones arriba y abajo para seleccionar el campo de datos que quieres cambiar. Seguidamente, presiona Inicio y desplázate por la lista de opciones de campos de datos. Pulsa Inicio para hacer tu selección. Repite estos pasos para personalizar cada pantalla de datos. Una vez hayas personalizado tus campos de datos, puedes usar el botón Back para volver al perfil de actividad. Y esto es todo. Ahora ya puedes personalizar las pantallas de datos en tu Forerunner 945 LTE. Para más información, por favor, visita support.garvin.com. ¡Gracias por ver!